En la categoría infantil mayor, alza 48 kilogramos. De la esquina roja, del gimnasio auditorio, Jesús Higuera. De la esquina azul, del gimnasio performance, Isaac Vázquez. Que le ha dado 30 minutos, el gimnasio performance. Yo que en Guadalcanza se te gana mejor. ¡Porto! ¡Porto! Felicia, primer grano. ¡Bájale la mano y métela derecha al tronco! ¡Bájale el espleta y métela derecha al tronco! ¡Ándalo! ¡Se están echando! ¡Eso! ¡Ese gancho sigue lo practicando! ¡Termina con gancho abajo! El peleador rojo de Jesús Higuera, el Chuyito Higuera, que está llevando mejor la pelea. El peleador azul es un poquito muy amarrado, no ha soltado como debe ser. Jesús Higuera, y vemos como conecta el río también. El peleador azul ya se motiva y empieza a soltar el peleador rojo. Se reanuda el encuentro, vamos a ver la pelea como se sigue desarrollando. Bien, ahora se empieza a soltar el peleador azul también y Jesús Higuera, pues también llevándose los mejores golpes en este primer round, la verdad. Y el segundo de este primer round. Vienen conectándose, se robó más fuerte que Jesús Higuera, termina el primer round. El peleador azul ya empezó a soltar más. Se va a poner más interesante la pelea. Pero Jesús Higuera era un peleador ya con lona recorrida y pienso yo que va a hacer llevar la pelea. Ahí lo estamos viendo, se han metido buenos golpes. El peleador azul ya se le Gotti y equipe. Y el peleador azul ya se le Higuera. ¡Hop! ¡Hop! ¡Tres golpes! Y el segundo de este segundo round. Terminando fuerte ambas peleadoras. Y termina este segundo round. Inicia tercer y último round. ¡Hop! 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 Termina este tercer round Vamos a esperar la decisión de los jueces Combate por decisión en anime De la esquina roja y que está su auditorio Jesús Higuera Pues si, bien ganada por Jesús Higuera Siguiente combate, Daniel González Siguiente combate, Daniel González